Santos y Santas de Dios, los que triunfaron en Cristo Jesús, nuestro Señor, los saludo y los bendigo a todos ustedes en nuestro canal de YouTube Minuto de Dios TV y también en nuestro Instagram, arroba Minuto de Dios Radio Bogotá. Soy el padre Javier Riveros y los invito a orar y a compartir la palabra del Señor en este día de hoy. Hablaré tres puntos sobre este día de la solemnidad de todos los santos y tomaremos el evangelio de Mateo capítulo 5, que es el evangelio de las bienaventuranzas, que muestra justamente el camino de la santidad, la propuesta de la santidad. Muy bien, ¿por qué queremos ser santos? Pues oremos entonces todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Dios de todo amor, de toda gracia, de toda santidad, Dios santo y verdadero, poderoso y divino. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria a ti. Dios radiante, luminoso, Dios feliz, Dios alegre, Dios bienaventurado, Dios dichoso, Dios del amor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Y nosotros, tus hijos, nos sentimos felices de saber de tu nombre, de tu palabra, de tu amor y deseosos de vivir tu palabra, de vivir tu espíritu, de vivir la santidad que tú tienes y que tú nos das. Somos pecadores, Señor, purifica nuestros corazones, santificanos también a nosotros en este día de hoy y siempre danos tu gracia para llegar a ser santos como tú eres santo y quieres que nosotros seamos santos. Y de manera especial hoy, por la intercesión de todos los santos en el cielo, te rogamos que derrames tu gracia sobre todo tu pueblo, sobre todos tus hijos, sobre todas nuestras familias y hogares, sobre los jóvenes, los niños, los adultos mayores, sobre todos nosotros en la radio, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, derrama, Señor, tu gracia, derrama, Señor, tu poder, derrama tu espíritu sobre nosotros y santificanos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Muy bien, comparto con ustedes ahora la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Dice así, al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a decirles, dichosos los que tienen espíritu de pobre porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios porque Él los saciará. Dichosos los misericordiosos porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten y los persigan y mintiendo digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese sermón del monte se realiza en torno a Jesús. Jesús ha subido a la montaña, Jesús se sienta para enseñar la palabra como un nuevo Moisés y los discípulos se le acercan. Para ser bienaventurados, para ser felices, para ser santos, hay que acercarnos al que es santo, que es Jesús, que es el Señor. Hay que estar cerca de Jesús, hay que estar en relación con Jesús y hay que estar centrados en Jesús. Muy bien, luego lo que encontramos es el sermón como tal que empieza con una serie de bienaventuranzas que son, que es como un camino de vida que Jesús propone a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Esa frase de que no hay santos tristes porque un santo triste es un triste santo es verdad, porque el santo es feliz, el santo es dichoso. Si no es feliz, ya no es santo. Si no tiene alegría, ya no tiene la santidad. La santidad es sinónimo de alegría, de dicha, de felicidad, de bienaventuranza. Dicho esto, comparto tres líneas, tres aspectos para tener en cuenta. Primero, ¿quiénes son los santos? Los santos son auténticos amigos de Dios. Son hombres y mujeres que fueron como nosotros, que sintieron como nosotros, que vivieron como nosotros la vida, las experiencias de la vida, del mundo. Fueron personas que tuvieron que vivir las realidades que todos vivimos normalmente en la vida. Los santos fueron hombres y mujeres que primero fueron pecadores. Ellos no fueron santos así solamente de la nada. Primero fueron pecadores. Primero estuvieron en pecado, pero luego se encontraron con Dios y tuvieron un cambio, una transformación y se fueron santificando. Murieron tal vez sin saber que habían sido santos, pero ya su historia de vida se convirtió en una historia nueva, luminosa, de amor, de perdón, de alegría, de servicio, que la misma gente alrededor empieza a reconocer y a decir, ese hombre es santo, esa mujer es santo, porque la santidad se nota, porque la santidad se ve, porque la santidad es como un testimonio de vida. Entonces, ¿quiénes son los santos? Hombres y mujeres que no necesariamente eran los mejores, hombres y mujeres que no necesariamente eran perfectos, hombres y mujeres que tenían imperfecciones, defectos, que tenían pecados también, pero que fueron amados por Dios, que se convirtieron en pecadores, perdonados por Dios y transformados por Dios. Esos son los santos que aprendieron a dejarse amar y aprendieron a confiar sus fragilidades y sus debilidades en la gracia y en el poder de Dios. Hoy, hoy estos santos nos inspiran a nosotros, hoy estos santos nos motivan a nosotros, claro, en la familia de la santidad tenemos unos personajes extraordinarios, la primera de ellas, la Santísima Virgen María, por supuesto, después de ella podemos pensar en San José, podemos pensar en los santos apóstoles, y de ahí tantos santos y santas en toda la historia de la iglesia y, por supuesto, si nos vamos al Antiguo Testamento, tantos personajes como Abraham, Moisés, David, tantos de estos hombres que fueron hombres de Dios, pecadores pero transformados. Ellos hoy, ¿qué hacen? Nos motivan, nos inspiran a nosotros para ser santos. Ellos son como luces en el camino con la luz de Dios. Ellos no brillan por sí mismos, brillan con la luz de Dios, brillan con la luz de Jesucristo. Y ellos nos están invitando a nosotros también a ser santos, como ellos, a decir, sí puedo ser santo, a decir, sí, necesito ser santo. Quiero vivir esa comunión con Dios en la oración, en el amor, en el servicio a los demás. Primer punto S, los santos. Segundo punto, ocho caminos para ser santos, ocho caminos para ser santos. Esos ocho caminos podríamos decir que son estas ocho bienaventuranzas que encontramos en el sermón del monte. Estas bienaventuranzas, como ya lo hemos dicho, indican un camino de felicidad, de dicha, de plenitud que está en Dios. Y cada bienaventuranza dice, como la primera, tomo esta por ejemplo, dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de Dios. La bienaventuranza tiene como tres partes. Primero, el dichosos. El segundo, quienes. Y el tercero, por qué esos son dichosos. En este caso, quienes. Los pobres de espíritu o de espíritu pobre. ¿Y por qué? Porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza es como la base de todas las demás, porque solo el que tiene espíritu de pobre puede ser manso, puede ser humilde, puede ser limpio de corazón, puede trabajar por la paz. Solo el que es como de espíritu pobre puede dejarse enriquecer por Dios, puede dejarse llenar de Dios, puede recibir los dones y las gracias de Dios. El que es autosuficiente, el que ya se siente lleno, el que ya siente que todo lo tiene, pues ese se queda por fuera sin recibir este don y esta gracia de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas ocho formas o estos ocho caminos? Las bienaventuranzas. ¿Para quiénes van dirigidas? Veamos para quiénes, los de espíritu pobre, los afligidos, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos. ¿Qué grupo de personas estas, los de espíritu pobre, los mansos, los que tienen hambre, los que son misericordiosos, los que son limpios de corazón, los que trabajan por la paz? Yo me pregunto y te pregunto, ¿hay gente así en el mundo? ¿Hay gente así en la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay gente así? ¿Hay gente mansa en el mundo? ¿Hay gente misericordiosa en el mundo? ¿Hay gente que trabaja por la paz? Sí, yo creo que sí la hay. Yo creo que también que sí la hay. Yo creo que sí hay gente así. O sea que hay gente dichosa, hay gente bienaventurada, hay gente muy buena en el mundo. ¿Hay gente perseguida? Claro, sabemos que hay mucha gente perseguida. Pero entonces, ¿dónde está la bienaventuranza? ¿Solamente en ser manso? ¿Solamente en tener hambre? ¿O solamente en ser misericordioso? ¿O solamente en ser perseguido? No. La bienaventuranza está en lo que Dios hace en esas personas que están en estas condiciones, en estas circunstancias. ¿Y qué es lo que Dios hace? Es la tercera parte de la bienaventuranza. Lo que Dios hace es, mire, que al de espíritu pobre le da el reino de los cielos, que al afligido lo consuela, que al manso le da en heredad la tierra, que al que tiene hambre y sed lo sacia, que al misericordioso lo trata con misericordia, que al limpio de corazón le dejará ver su propia presencia, que al que trabaja por la paz lo aceptará como hijo de Dios, que al que es perseguido, dice, le pertenecerá el reino de los cielos. Esa es la bienaventuranza. Esa es la dicha. Se trata de ver entonces cómo Dios se pone de parte de estas personas, de los perseguidos, de los misericordiosos, incluso de los afligidos, de los pobres, de los humildes, de los mansos. Dios se pone del lado de estas personas y por eso estas personas son bienaventurados. ¿Te has sentido alguna vez identificado con estas personas? ¿Eres tú una de estas personas? Tienes que saber que Dios está de tu lado. Dios está de tu parte. Dios está contigo. Y no te tienes por qué sentir ni triste, ni deprimido, ni amargado, ni derrotado, ni fracasado. Si no todo lo contrario, te tienes que sentir feliz, dichoso, bienaventurado, porque Dios está de tu parte. Porque Dios está contigo y porque si Dios está contigo, entonces tu vida es exitosa, tu vida es bienaventurada, tu vida se está realizando verdaderamente. Aunque veas a otros que parece que están mejor siguiendo malos caminos, no te dejes engañar por esto, porque todo el que sigue malos caminos no está mejor. Solo el que sigue el camino de Dios puede llegar a estar mejor. Tercera y última cosa sobre esta reflexión de hoy. ¿Y yo qué? Es el punto. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Porque ya dijimos, bueno, están los santos, están los caminos para ser santos, las bienaventuranzas. Y yo, es lo tercero. ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Yo qué soy? ¿Yo soy santo o no soy santo? ¿Yo quiero ser santo o no quiero ser santo? Yo creo que queremos ser santos. Yo creo que todos estamos llamados a ser santos, aunque somos todos pecadores, muy pecadores, aunque no dejamos de pecar. Pero claro, Dios va obrando en nosotros cada vez más, con su amor, con su gracia, con el Espíritu Santo. Y en la medida en que nos vamos abriendo a Dios y dejando actuar a Dios en nuestra vida, vamos siendo más santos, vamos siendo purificados, vamos siendo transformados, vamos siendo renovados por el Señor en nuestra propia vida. Las bienaventuranzas pueden parecer absurdas. Sin embargo, son el camino hacia una vida hermosa, feliz, una vida bien lograda, como diríamos, una vida santa. Una vida santa. Y necesitamos llegar a ser esos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco. Los santos de la vida cotidiana. Los santos con los que convivo a diario. El de la puerta de al lado, en mi propia casa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi vecino, mi compañero. El de la puerta de al lado. Todos podemos llegar a ser santos. Este es como el mensaje para compartirles el día de hoy. Una invitación a ser santos, a ser felices, a ser dichosos y a entender la santidad de una manera nueva. La santidad como una realización de las personas. La santidad como una verdadera felicidad y plenitud para todo ser humano, porque está en comunión con Dios, con sus hermanos y consigo mismo, hasta con el mundo. Vamos a orar, a cerrar este momento con una sencilla oración. Y saludo a todos los que están en Minuto de Dios TV en YouTube. Gracias por estar ahí escribiendo en el chat. Y también todos los que están aquí en Instagram, en arroba Minuto de Dios Radio Bogotá. Gracias Olga, Carmen, Angélica, Julio, Gloria, Tita, María Victoria, Julie, Marcela, Andrea, Ciro, Rosa, Steven, Sandra, María Carolina, María Estela, Daniela, Olme, Rico, Rodrigo. Gracias a todos ustedes por estar aquí en arroba Minuto de Dios Radio Bogotá. Gracias por estar aquí. Antes de que usted empiece con su... Ya que está saludando a tanta gente. Sí, señor. Antes de que empiece con su oración. Mire, Blanquita de Osorio, desde las 8 en punto de la mañana también con nosotros. Sí, señor. Blanquita, bienvenida. Gracias por estar acá. Padre, muy buenos días y buenos días para toda nuestra querida familia oyente a través de Minuto de Dios Radio Colombia. Sí. Que el Señor los bendiga y que los esperamos hoy durante todo el santo día. Para que vengan, compartan, para que visiten su emisora, para que miren esta belleza de máster, para que miren aquí todos los sueños realizados que se están llevando a cabo, para que el Señor los colme de salud y les dé esa sabiduría divina y sigan colaborando, acompañando a su emisora, para que el Señor los llene más y más de esa paz que cada uno ansía. Y lo mejor es que podemos estar a los pies de Jesús sacramentado, en la capilla de la emisora Minuto de Dios. Todo el día. Todo el día. Exposición del Santísimo a los pies de Jesús, adorando al Señor y Blanquita orando y acompañando a todos los que vayan llegando, también yo cuando lo pueda hacer, vamos a estar ahí con todos ustedes, así que súper invitados. Los esperamos en este glorioso día, día de resurrección, de vida, de gracia, de paz. Dios los bendiga. Muy bien, y en este día también recuerden que podemos apoyar a nuestra emisora Minuto de Dios con minutos de evangelización que cambian vidas. Esta urna está aquí en el máster para que todos los que nos visiten puedan traer al menos un minuto, un minuto para Dios, lo que cada uno pueda, pero esos minutos van a cambiar muchas vidas. Vamos a tener esta urna aquí, está completamente vacía en este momento, porque estamos empezando la campaña, pero vamos a llenarla de sueños, vamos a llenarla de esperanzas, vamos a llenarla de testimonios, vamos a llenarla del amor de Dios con los minutos de evangelización que cambian vidas. Vamos a soñar un mundo mejor. Muy bien, vamos a orar por todo esto. Señor, gracias por tu palabra, tú que eres santo y nos llamas a la santidad. Danos, Señor, el don del Espíritu Santo para que seamos santos. santifica nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones. Santifica nuestra vida con tu amor y con tu poder, Señor. Bendito sea Dios. Haznos santos como tú eres santo. Santos en el amor, santos en la alegría, santos en la fe, santos en la esperanza. Gracias, Señor. Santos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Haznos santos ahí como tú quieres que nosotros lleguemos a ser santos. Gracias, Señor. Y hoy por la intercesión de todos los santos pedimos una gracia especial para todas las familias, para todos los oyentes, para todos los jóvenes, para todos los enfermos. Hoy por la intercesión de todos los santos pedimos una gracia especial para todos los oyentes de Minuto de Dios Radio en Medellín, en Bogotá, en Colombia, en el mundo y también acá en Minuto de Dios TV en YouTube, también acá en arroba Instagram, en arroba Minuto de Dios Radio Bogotá. Y vamos a unirnos ahí a pedir al Señor una gracia especial por la intercesión de los santos para todos ustedes. Gracias, Señor. Danos esa gracia, danos esa bendición el día de hoy, Señor. Y nosotros te damos gracias por todo esto. Vamos a orar y a pedir que esa bendición descienda sobre todos. Prepárate ahí, pídela ahí, pídela en este momento, pide esa gracia, pide esa bendición, pide ese regalo del Señor, pide esa fusión del Señor y que el Señor te la dé a través de esta bendición. Señor, danos todo esto que estamos pidiendo, que tu pueblo está pidiendo. Danos esta bendición a todos, también a mí. Danos esta bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que así sea que tu bendición descienda sobre todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, estamos levantados con poder, soñando juntos un mundo mejor.